35 minutos, 2-2, ganaba Tolima 2-0 y le empataron el partido. ¡Viene González Leal al penal! Le agarra Jason Palacios, el brazo se ve que caer Fabián González Lazo, penal para Millonario. Ese duelo, este hombre con el central, lo arrastró, lo arrastró en el primer tiempo al medio, cuando se tiraba a pivotear, jugaba de espalda, se lo llevaba, y aquí lo tira, es evidente, existe la falta, no hay ninguna duda, la comete Palacios. Es muy fuerte González Lazo, que como le digo, y basta que revisen las imágenes de la primera parte, él venía a pivotear, se tiraba al medio, no tenía con quién descargar y arrastraba esa marca. Ahora lo aguanta en el punto penal y como no tiene para descargar, busca la falta, se da vuelta. Si encuentra la pelota y el espacio, tira, y si no, lo que pasó, la pena máxima. Va a pegarle el Izer. Velocidad. A ver si le da con potencia, lo vica. ¡Viene! ¡Se pega! ¡Vino, vino, con esto! ¡Vino! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Y el azul, azul, azul! En el puerto petrolero de Colombia, el Izer Marga. ¡Venito el gol, su majestad de que llega! ¡Vino, vino, 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 vino! Empieza a ganar el visitante. Millonarios en azul azul Tiene uno Alianza Petrolera 0 Carlos Antonio Buenas por el canal Que todos queremos Jerez juega un palo y el remate va al otro Pierna zurda abajo Ajustada contra el rincón Y Millonarios con esa victoria se pone Puntero del campeonato 27 puntos tiene el equipo Albiazul 8 victorias, 3 empates Dos derrotados Agostini, diseño italiano de calidad De Colombia para el mundo Pierde Agostini Prepara centro, pelota arriba Vino, vino Vino, vino Rambal, vino, teque, vino, vino Gol De Millonarios Azul, azul, azul El cabezazo de Aby Rambal Aparece el zaguero Mete el testazo Cocinando el segundo de la noche Cayendo le mete El parietal, pelota al fondo En el toque de Bacalister Azul, azul la noche Barranca Bermeca Lo ve Millonarios el visitante Carlos 2 Alianza Petrolero 0 Edwin Spor, el canal que todos queremos Una jugada de entrenamiento Una jugada preparada Un cobro en corto No, para abrir el centro Se cobra al primer palo Viene alguien al encuentro Pivotea Y ya el centro es abierto No, sin I